No vamos a dejar que nada quede sin investigación y sin el correspondiente castigo. Yo no entiendo cómo un notario público, un fedatario, pueda poner en riesgo tan alta investidura. De hecho, son privilegiados, privilegiados en su momento porque reunieron requisitos y porque tuvieron la venia del gobernador en turno para que fueran notarios. Pero cómo es que descarrilan todo este gran cargo, este gran cargo. Y se forman y forman parte de verdaderas mafias para despojar de propiedades a particulares en todo el Estado.